¡Hola! Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, este... Y con mucho gusto de poder conocerlos ahora, este... Estar delante de ustedes. No, el gusto es nuestro que haya venido al casting de esta segunda temporada 2015. ¿Cuál es su nombre? Víctor Hugo López Carrasco. Víctor Hugo, ¿tú cantas profesionalmente? No, soy aficionado. Eres un aficionado. ¿Te han dicho que te pareces al artista que vas a invitar? La verdad que no lo he preguntado. Y con tu gran criterio, ¿qué opinas? No sé. Víctor Hugo, por casualidad, ¿has pasado y has visto casting y has entrado? O sea, ¿sabías? ¿Sabes en qué programa estás? Sí, yo soy... Ajá. ¿Y a qué te pareces entonces? A Ian Marco. Perdón. ¿Más se parece Ricardo a Ian Marco que tú? ¿Tú te pareces más? Sí. Víctor Hugo, dinos quién eres y cántanos. Yo soy Ian Marco. Hace mucho no sentía Lo que siento en este día No puedo explicarme nada Hace mucho no sentía Lo que siento en este día No puedo explicarme nada Yo no puedo explicarme qué haces aquí Solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos Solo tengo un raro antojo Yo tengo hambre De extrañarte cada día Y ser parte de tus días Víctor Hugo, no puedo hablar de nada No es la imitación No te pareces ni física ni vocalmente el artista Gracias Muchas gracias O sea, te parelas No te pareces belang No te pareces